ah el mensaje fue claro y preciso pasando adelante el n con tiempo de 4 0-2-0-82 millas 1-6-3-0-60 el pan man el pan man tengo 4.22 para el nero en el izquierdo tengo 4.51 para el derecho para el pan man Create a The Green y el dzawatt ahí está con tiempo de 4.20-82 millas del nado a kommt hay derecho tiempo Tiempo de 5.20 en Bambi Tiempo de 6.20 en Bambi ¡Suscríbete! 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 -"Mitoisiabueras a la que le pega la tanquilla Dos bombas Z component del comienzo ¡No, el licenciado! ¡Tres! ¡E zincera! ¡No! ¡No! ¡No pertenecere la categoría соz coca Zoom! el mensaje fue claro y preciso pasando adelante el nene con tiempo de 4, 0, 2, 82 millas 1, 6, 3 en los 60 felicitaciones al team papá los rotores en la puerta ancha la categoría Turbo Calle lo vuelve a hacer el nene la categoría Turbo Calle ¡Suscríbete! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Comba! Yo me lo digo, Lorena, que ganó la quina Turbo Calle. ¿Y unas palabritas? Ahí, ya tú sabes, curándolo, muchachos. ¿A quién le da las gracias? Mira, 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 esto se trata, esto se trata. Esto se trata. Compañerismo. Vamos a ir curándolo, muchachos. A vos, a Freddy y Macha, que estuvimos ahí batallando, ya tú sabes. Para encima. Ay, papi, muchos besitos. Gracias, papá, gracias. ¡Una bulla, una bulla! El lunes tenemos vista, licenciado, que nos lleve, el parte del lunes, que tenemos vista por pensión. ¿Qué está esto, eh? ¡Ay, carajo! ¡Ah, ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!